Música Por casualidad ese día había estado ocupando unas bases Y como pueden ver me testé con un pollicito de confort Para ver si quería mostrarles que tenía base Entonces aproveché el momento para ocupar este regalito que me dio veces Venía en mi paquete de cosas, de mi haul lo voy a estar mostrando Pero bueno entonces como pueden ver es una toallita desmaquillante que también exfolia Entonces aproveché porque también tenía unas partes que estaban como media secas A ver, esta parte de la toallita como que tiene, no sé si quedan bien ahí Tiene como puntitos para así decirlo Entonces siento como me raspa la piel Y si comparado con este lado puedo notar una diferencia, está como más suave Así que voy a estar viendo esto Y dependiendo si me gusta Si veo como un buen resultado Puede que las compre Pero no solo para desmaquillarme Porque yo me desmaquillo con aceite de coco Sino como para de vez en cuando Cuando no quiero exfoliarme así con granos Sino solamente quiero como una micro exfoliación Voy a estar viendo estas toallitas Así que muchas gracias David ese programa me las has mandado Esto fue como un... Del pedido que me llegó Que no recuerdo bien si ustedes van a ver primero este video O van a ver después del haul Pero bueno me llegó como les dije antes esta comprita Me está gustando Porque al ser tan delicada esta área Nunca me exfolio hasta ahí Como que me da mucha cosa meter el exfoliante hasta aquí Normalmente siempre lo dejo hasta acá Y lo bueno de esta toallita Es que tampoco es tan tan brusca Entonces como que igual puedo pasarlo Ahí y como estoy manejando mi dedo Entonces como que no sé Es más fácil Entonces esto me está gustando bastante Quizá no lo ocuparía tanto para desmaquillarme Sino como más para exfoliar así como rápido Cuando no tengo quizá el tiempo para exfoliarme O quizá no me quiera exfoliar tan fuerte Como tan profundo Estas toallitas son bastante Me están gustando bastante Así que estoy pensando en comprármela quizá Este exfoliante estuvo apareciendo en un haul pasado No recuerdo Creo que fue el último haul de ese que grabé Este técnicamente es un body scrub Para todo el cuerpo Y yo lo estoy ocupando para los labios Porque como es natural Entonces supongo que no importa Y tiene un sabor rico O sea no tan rico Este lo hago normalmente muy seguido Dos veces a la semana Y es porque tengo los labios muy secos Y especialmente ahora en invierno Se me secan mucho Entonces sí que sé que me veo chistosa Entonces algo que tengo que hacer constantemente Para eliminar las células muertas Y esos pedijitos que me quedan Recomendaría ese exfoliante Como el mejor del mundo La verdad es que no lo sé No he probado tantos exfoliantes labiales en mi vida Solamente el de Lush Y sería como ese Aparte de los naturales Como este de miel y azúcar Entonces para mí Todos terminan siendo lo mismo Y no es necesario que compres uno Para hacerlo uno Sinceramente yo soy floja Y no estaría como cada rato Haciéndome mielcita con azúcar Todo el rato Por eso los compro así como ya he hecho Y normalmente me gusta ocupar más naturales Porque siento como valare de tu boca Como que no quieres saber algo así como químico Que sí es como un poco tonto decirlo Porque uno también ocupa labiales Y los labiales también son químicos Pero es como no sé Como son más acuidados Quieres que sean como más naturales O más No sé Son cosas mías Como les dije Son Cosas especiales de mí Luego como pueden ver Mi labios quedan como súper rojitos Y más hinchaditos Me encanta después de exfoliarme Y Me quedan Suavecitos Que es lo más importante Y lo que yo siempre quiero Luego me pongo un bálsamo labial Cualquier Aquí tengo Un tarrito casino De un montón de cosas De bálsamo labiales Tengo uno favorito No sé La verdad es que no lo sé He probado muchos Bálsamo labiales Sí Pero El de Nivea Ese rosadito Que siempre ocupo Creo que ya salió en varios videos Los ceos Saben rico Y Bueno Esos serían como mis dos favoritos Porque Esto hasta ahora Me gusta que me dé color Y Me gusta que sean naturales Pero Como que Después te queda como un sabor raro en la boca Y Por ejemplo Este que se llama De esta forma Este de aquí No soy Soy más fan de este Que de los otros dos Porque siento que los otros dos son como muy Granosos Por así decirlo Siento que tienen como mucho grano Y Como que te dejan Mía raro Como esa sensación Mía rara No sé No me llegan a matar Este es más líquido Y Eso es lo que me gusta más de este Y bueno Eso sería hasta ahora Después Ahora me voy a bañar Y después de bañarme Voy a aplicar una crema Después la muestro Cual crema ocupo Y ya Eso Bye Ya me bañé Me bañé hace rato Pero recién acabo que tuve la oportunidad De poder hacer Porque cambié sábanas Y Otras cosas Que no tienen nada que ver con esto Bueno Mis cremas favoritas Tengo dos La crema que ocupo en el día Es esta de Nutrogena Esta le estuve dejando Un post en Instagram Sinceramente Así Muy sinceramente No siento que sea la mejor crema Para piel Seca Sinceramente Siento que es mucho mejor Para piel grasa Pero la compré Pensando que igual Podría ser buena Y lo que si me gusta de esta Es que se seca Súper rápido Entonces ahora Aquí voy a grabar un tutorial Esta me agrada bastante Y la ocupo en la mañana La ocupo en el día La ocupo más en la mañana Más que nada Porque Como se seca rápido Me puedo maquiar al tiro Y no tengo problema Tengo que esperar a que se Se absorba Porque se sobra Súper rápido Y eso Por eso se la recomiendo Mucho a la gente De piel grasa Porque Siento que esas cremas Que son como muy pesadas Y que se quedan en la piel Y están un buen rato ahí Significa que son como Muy humectantes Y Cuando tienes piel grasa Lo único que quieres Es humectar la piel Porque si necesitas Humectar la piel De todas maneras Pero no quieres que sea tanto Entonces Esta crema la recomiendo Bastante para aquellas personas Como yo les dije Tengo piel seca Y me gusta esta Solamente por esa razón Y la compré La compré Entonces Yo suelo comprar las cremas Y gastarlas Y recién comprarme otra La noche ocupa otra distinta Que esa sí La que voy a recomendar Como mi favorita Y entre todas las cremas Pero que he probado Me encanta Es maravillosa Y no es tan cara O sea No es para nada cara Y bueno Se las voy a decir la noche Ya cuando Cuando me vaya a desmaquillar Y todo eso Normalmente cuando hago esto Suelo tener un cosito Pero está Justo donde tengo el trípode Y no quiero sacarlo No quiero mover el trípode Y eso La única parte de mi rostro Que se podría decir Que es grasa Son mis párpados Siempre he tenido Los párpados como muy grasos O no sé si siempre Pero últimamente Casi 2-3 años Se ponen muy grasos Y por si no sabían Las personas con piel grasa Tienen que humectar su piel Como dije antes Porque si no lo humectas Tu piel va a empezar A fabricar su propia grasa O sea Su propia humectación Entonces va a empezar A crear más grasa Por lo tanto Siempre es bueno Aplicar Cremas Y cosas de ese estilo Este es el balsamoral Que les estaba diciendo antes Es súper bueno Me gusta mucho Y aparte te da un color Bastante bonito Ya eso sería todo Por la mañana Ahora me queda lo de la noche Que la noche es un proceso Mucho más largo Que esto Y eso Bye Ya Si quieren saber Cómo hacer este maquillaje Voy a estar dejándoles El link del video Por aquí Así que si quieren ir a verlo Ahí está Yo lo que hago ahora Como ustedes Creo que vieron Como un mini clip En mis favoritos De cuidado de rostro Ocupo aceite de Goku Para desmaquillarme Porque siento que Todo lo que sea Como natural Me gusta mucho más Para lo que es Cuidado el rostro Lo que yo hago es Primero que nada Tomarme el pelo Especialmente porque No tengo intenciones De tener la mitad De la cabeza Como un aceite Y bueno Me saco el pelo De la cara Luego con estos Petalitos Lo que uno que hago Es llegar Y meterlos ahí Y intento Poner producto Como no suelo Tener tanto maquillaje No termino Como ocupando Completamente todas O sea Las dos Cositas Como que siempre Me queda espacio Pero como hoy Como pueden ver Estoy ocupando mucho Maquillaje Realmente necesito Más de una Y bueno Como el aceite Es aceite Va a romper El maquillaje Como por así decirlo Y va a hacer Que se suelte Todo lo que es La base Y todo Bueno Ahora voy a sacarme Los sujitos Y todo esto Lo hago con Movimientos circulares Para el área De los ojos Me gusta ocupar Los dedos El dedo este Como no me acuerdo A lugar creo que se llama Porque es más delicado Y como esta área Es más delicada Prefiero ocupar ese Y bueno Quedó pareciendo Un mapache Un buen mapache Tenía pestañas Postizas puestas Pero No No es lo mío Y por más bonito Que sea Como me sentía Demasiado incómoda Entonces Apenas terminé El video Me la saqué La última vez Que ocupé Pestañas postizas Por mucho tiempo Fue para mis 15 Y ya tengo 17 Así que eso Ya han pasado Un par de años Pueden ver La suciedad De estos Algodoncitos Luego lo que hago Es como poner La parte de atrás Y limpiar En ese lado El problema Del tener el aceite Encima Es que nunca Estoy 100% segura Si seque todo Y cuando yo me voy A lavar ahora la cara Ustedes van a ver Que se va todo Absolutamente Todo Y quedo con la cara Súper limpisita Bueno ahora me voy a tener Que disculpar Por la muy mala Iluminación Que hay en mi baño Pero es que solamente Tengo esta luz De acá Que se ve como Y nada más Entonces el video De esta parte De este clip Se va a ver Súper mal En calidad Pero Tenía que mostrarles De alguna manera Y no puedo Traer más luces Porque me puedo Loctrocutar Entonces No queremos eso ¿Qué ocupo para mi piel? Para limpiarme la piel Estoy ocupando Este jabón Jabón Este jabón líquido Es de limpieza Como quieran llamarlo Este es Ultra Gentle Es la fórmula suave Y es de neutrogena Hasta ahora Creo que es como Un segundo El segundo Jabón que he ocupado En mi vida Y Me gusta Me gusta bastante Me deja un poquito La piel reseca Después de De lavármela Pero Si siento que me limpia La cara Me deja todo Maravillosamente limpio Y por eso me gusta No me deja La cara Excesivamente reseca Como ciertos jabones Así que para gente Que tiene la piel seca Se lo recomiendo bastante Y bueno Lo que yo hago Es tomarme mi pelo Aparte de esto Me lo tomo Y solamente No es más cosa De aplicármelo De esta manera Me pongo una pequeña cantidad Como El pump entero Y lo asparzo Por todo mi rostro Últimamente Intento ser muy delicada Y He estado aumentando Mi cuidado De rostro Porque Al hacer videos Especialmente Por ejemplo Ahora Que ocupe base Ocupo una base Muy pesada Yo nunca ocupo base Quiero cuidarla Mucho más Y aparte que Se ve como Súper mal En los videos Lo veo Y se ve súper mal Mi piel Se ve como Súper deshidratada Y quiero cuidarla Y quiero que sea bonita Aparte que Me quiero ver radiante Aquí me lavo En mis lavamanos Luego seco con esta toallita Que es una toalla De microfibra Esta Es una historia graciosa Estaba en los home center Y yo quería una toalla De microfibra Entonces me fui a la vuelta De toallas Y no había ninguna Eran como todas Súper ásperas Y feas Y asquerosas Entonces Al final Busqué una cualquiera Y de repente Yo caminé hacia afuera Hacia La parte donde compras Y me encontré Con este pack Y decía Leí para mujeres Y fue como No entiendo Por qué dice para mujeres Pero bueno Porque es lo que quiero Y cuando estaba pagando Me di cuenta que decía Para muebles Y como yo soy media dislexica Entonces leí para mujeres Pero Bueno Al final Es lo que quería Que es una toalla De microfibra Súper suavecita Y Eso Ahora me voy a exfoliar Lo que hago para Exfoliarme En sí Es una mascarilla Pero Exfolia Y es rica Entonces igual Lo compro Para exfoliar Es esta De Lush En los favoritos Sale un exfoliante De sal Hace poco Como vieron un haul Que subí Me recomendaron esta Y me encanta Me encanta La encuentro maravillosa Y huele súper rico Entonces como que Vale la pena Aparte que es más barata Ya se me está acabando Porque en serio Que le saco jugo A esta mascarilla Y lo único que hago Es aplicarla En todo el rostro Esta también me gusta Pasarla al cuellito No tanto Porque no siento Que mi cuello Niste de ser tan exfoliado Pero igual me gusta Cuidarlo Porque el cuello También es parte De tu rostro Por otro También tiene Una piel muy delicada Entonces Me gusta también Como que también Es mascarilla Entonces Me gusta Aprovechar Esa parte De este exfoliante Y bajarlo Hacia mi cuello Ahora La dejo Por 10 minutos Porque siento Que es lo que más Me gusta Dejarla A tiempo Y esto Ahora me voy a dar Las manos Y quizás Vaya a Comer una cenaca Porque tengo hambre Como pueden ver Son casi las 8 Así que me voy a dejar Hasta las 8 o 10 Y voy a sacarme Esto Así que voy a comer Y llevarlo Estaba literal A segundos de irme Y me acordé Que empezó Mi alarma De skin routine Porque tengo Una alarma A las 8 de la tarde Todos los días Para hacerme Estas maravillas En la cara O sea No siempre me exfolio Pero en sí Limpiar mi rostro Y es a la hora Que normalmente Lo hago Pero ahora Lo estoy haciendo Un poco antes Por cosas del video Y eso Bye Ok Acabo de terminar De comer Me pasé Un poquito El tiempo Como pueden ver Me pasé Unos 4 minutitos Voy a buscar Mi toalla Porque se me olvidó Y bueno Me saco El anillo Siempre Porque No quiero Que me pase A maltratar Mi pielcita hermosa Y Me subo Las mangas Lo que hago Aquí solamente Es tomar Agüita Con mis manos Y como el producto Ya está seco Aquí en mi rostro Con las manos mojadas Como que lo vuelvo A activar Y las Cositas Que están Las Los pedacitos De café Se Empiezan A exfoliar Tu piel Y eso es lo que Me ha agradado De este Exfoliante Especialmente Porque es Natural Luego vuelvo a secar Todo con la misma Toallita Que ocupé Anteriormente Y Listo Bueno Ahora lo que voy a hacer Esto no lo hago Siempre Esto lo hago Una vez a la semana Quiero hacerlo Pero termino Haciéndolo Como una vez Cada dos semanas Que es Ocupar Mascarillas Pero mascarillas De estas De estas Que te pones Como De este estilo Tengo Estas Cuatro Estas son De Aloe vera Son de Spring natural Aloe vera Y mango Y las de mango No las he ocupado Hace tiempo Así que voy a ocuparte Mango Se ve que hay una De kiwi Es la de kiwi No es la que no he ocupado He ocupado las otras Que según yo Solamente son tres Pero pueden haber más Y Bueno aquí está la mascarilla De paso me pongo un poquito Y Lo que hago Solamente No es Gran Difícil Lógica Que es Ponérmela En el rostro Como pueden ver Me queda enorme La verdad es que Esto me sorprende Porque yo tengo Una cara Bastante grande Soy Muy grande De rostro Y aún así Esto me queda gigante Entonces yo me pregunto Cómo le quedará a la gente Que tiene caras Más pequeñas que la mía Porque mi cara es gigante O sea Los cachetes Igual como que Hacen Gran parte del rostro Después me quedo Con ella puesta Por 20 minutos Y también me gusta Pasar el juguito Como que queda Me gusta dejarlo En el cuello Porque también Me gusta tener El cuello Cuidado Ahora La voy a dejar Por 20 minutos Y después Me la voy a quitar Y bueno Sería eso Bueno ya pasaron Los 20 minutos La verdad es que Mi piel Yo creo que está Bastante agradecida Respecto a este video Porque Como hoy me puse Muchas cosas O sea Por el video Entonces Mi piel Está bastante agradecida Ahora Lo que me queda hacer Es masajearlo Hasta que se seque Hasta que Mi piel Absorba todo El producto Espero a que se absorba Completamente Que la verdad es que No mucho Te demora bastante Poco en hacer eso Es solamente Cosa de ir Pasándole las manitos Y de paso Como que las manos Te quedan Sobre suavecitas Y bueno Ya que terminé Todo eso Lo único que me queda hacer Es poner mi cremita De noche Y esta es mi crema Favorita Hasta ahora De los tantos Esgubados Esta Me encanta Me encanta Me encanta Esta ya se la había mostrado Se la mostré En mi colección De maquillaje Creo Y no me acuerdo En que más La habré mostrado Pero es esta de aquí Esta es De L'Oreal París Hidratante Total 5 Creme Humectante Y de noche La de día Creo que la encontré La Maicao Pero no la compré Porque tenía la otra La esta de neutrogena Pero cuando se me acabe Esa Que siento que se me va a acabar Muy rápido Voy a comprarme La versión De día Porque Les juro Que me encanta Es Súper humectante Y Te deja la piel Tan suavecita Al día siguiente La primera vez que la ocupé Me acuerdo que La ocupé Desperté en la mañana Con la piel Hermosa O sea Hermosa Y Es una crema Súper barata Porque sale Creo que Con suerte Llega a los 5 mil pesos Entonces Vale la pena O sea Recomiendo mucho Para la gente Que tiene la piel seca Porque es muy buena Y Eso sería todo Ya Lo único que me queda Es sacarme Mi Cosito Para el pelo Y irme a dormir Normalmente Lo que hago No siempre lo hago Es hacerme una trenza Para que lo que está En mi pelo No se vea en mi rostro Y lo que está En mi rostro No se vea en mi pelo Pero En este caso Quizás lo deje así Un ratito Porque aún no voy a dormir ahora Me encanta Me encanta como siente mi piel Después de hacer tantas cosas Porque sé que a futuro Esto me va a servir para mucho Y ahora estoy intentando Implementar Dos litros de agua Que me cuesta Me cuesta mucho Pero lo intento Y con una botellita de agua A la mano Siempre es Mucho mejor Porque te va a dar Como más ganas de tomar Así que Te lo recomiendo Porque también ayuda mucho En la hidratación de la piel Que es lo que yo tengo Y bueno Así es como queda mi piel Y eso sería todo Espero que les haya gustado Denle like si les gustó Suscribanse al canal Abajito está el botón Y activen la campanita Que está justo al lado de esa Para que les notifique Cada vez que subo video Subo video todos los sábados A las 4 de la tarde Y eso Nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!